Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. En general, las decisiones políticas no son bien recibidas por el gran público. No faltan, desde luego, los que sí coinciden con ellas y, por tanto, las apoyan. Pero, como decimos, en general, las rechazamos sin más, sin detenernos siquiera analizarlas y conocer las razones de su implantación. Es el caso de todas las relacionadas con la pandemia, que pocos habrán sido las que hayan contado con el beneprácito mayoritario de la ciudadanía. Sin embargo, de no contar con ellas como referencia, seguro que la situación estaría aún peor y, atención, que no está y parece que por mucho tiempo todavía. Otro ejemplo podría ser lo que ha decidido la Junta de Andalucía, al mismo tiempo que el cierre de la comunidad y de las provincias casi en su totalidad, además de muchas ciudades de menor densidad demográfica. Lo de permitir que los cazadores puedan desplazarse para asistir a cacerías y que los esquiadores puedan disfrutar de la nieve en Sierra Nevada, sinceramente nos parece un error. Aunque la crítica nos parece fácil y, de hecho, así se lo han puesto a los que se dedican casi en exclusiva a este menester, nosotros queremos entender que, como la intención es la de no dañar más la economía, de por sí en pésimo estado, el que puedan desarrollarse estos dos deportes, ambos al aire libre y asegurándose la distancia entre personas, supone un alivio para las empresas que los explotan. No obstante, o no han caído en la cuenta de la existencia de otras actividades, o peor, no han sido presionados por grupo alguno, interesado, por ejemplo, en poder salir a navegar, montar en bicicleta, hacer senderismo, participar en pruebas deportivas u otras actividades lúdicas, por señalar. Es aquí, ante tan flagrante error, donde surge la disconformidad del que padece el agravio y donde se genera el rechazo frontal a esta decisión, calificada como elitista. Aunque se trate de una opinión personal, estamos a favor de que, antes de dar salida a decisiones de calado, que se anuncian desde lejos polémicas, nada mejor canalizarlas con calma y objetividad, porque de otra forma, además de generar críticas, porque sí, permiten deducir que algún interés concreto persiguen, desde que en la Junta no faltan los amantes de la caza hasta los que gustan de esquiar, y por esa razón han decidido autorizar su práctica. Ya lo decíamos antes, fácil lo han puesto, ya que han abierto el frasco de los truenos y, si ahora resuenan en el ambiente político y callejero, se debe a un exceso incontrolado de quien finalmente tomó la decisión. Paralelamente, el que precisamente por esta causa hayan sido varios los responsables de la Junta, los invitados a dar su opinión al respecto de medios de comunicación nacionales, y que no hayan estado a la altura de las circunstancias, anima aún más a los que se consideran menos preciados a rechazar a estas personas y sus decisiones. Eso de no poder acercarse a la ciudad de al lado para reencontrarse con un familiar, y sí, si se va de caza o esquiar, la verdad es que chirría a lo suyo. Por todo esto, que lo quieran justificar ante los millones de personas que están confinadas en sus provincias y ciudades, desde luego fácil no les va a ser. Es más, a partir de ahora, sin comérselo ni bebérselo, estos dos deportes pasarán definitivamente a ser considerados peyorativamente como de señoritos. Lo único que podría, al menos, suavizar el maltrato recibido al que muchos se refieren para valorar esta decisión de la Junta, es evidente que sería el aumento de las actividades que podrían disfrutar de esta clase de permiso. Nosotros estaremos atentos. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.